Hola a todos, una vez más aquí en TVNCTV. Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero abordar un tópico que tiene que ver con la ciudad de Santo Domingo, con uno de los ayuntamientos de la ciudad de Santo Domingo. Manuel Jiménez, un síndico que fracasó. En esta oportunidad nos enfocaremos en el planteamiento que realiza Ángel y Moreno para juntos analizar la problemática que enfrenta una amplia comunidad de Santo Domingo, fruto de la incapacidad de su alcalde, para resolver un problema que los ahoga. Pero que los ahoga en basura. Tres de las razones por las cuales se luchó en contra de una parada de autobuses en el Parque del Este fueron, primero, porque sea consultada la sociedad como establece la ley 6400. Segundo, que se haga un estudio real del impacto ambiental como establece la misma ley. Tercero, un estudio geomorfológico donde se expliquen las características del terreno y la factibilidad del uso que se le quiera dar. Al llegar Manuel Jiménez a la alcaldía, según explicó el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión, se le entregó dicha obra, que tuvo un costo total de unos mil millones de pesos, que según dispuso el mismo alcalde, dicho lugar será utilizado para una escuela de arte y dar cursos técnicos. Una información que ni siquiera el propio municipio de Santo Domingo Este conocía. La decisión tomada por el cantor más que político Manuel Jiménez no solo violenta nuevamente las leyes 176-07 y la 64-00 que él mismo reclamaba que se respetaran durante más de dos años que duraron las protestas, sino que deja ver una actitud de arrogancia y despotismo característica de quienes aprendieron a gobernar desde un partido como el PLD que implantó el neototalitarismo como sistema para gerenciar el Estado. El pueblo, señor Jiménez, demanda primero que se haga una auditoría a la gestión anterior del cañero y que a esa se una una auditoría a la terminal de autobuses del Parque del Este que empezó con un presupuesto de 350 millones de pesos y se triplicó a mil millones de pesos. ¿Cómo es que una obra tan sencilla prefabricada donde no se hizo excavación ni se compró terreno pudo haber costado mil millones de pesos? Por hacer una comparación del costo, esa cantidad invertida para la obra en el pasado gobierno de Danilo Medina, mil millones de pesos, fue casi la misma que gastó el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2003 para hacer todas las instalaciones deportivas que hoy persisten en el Parque del Este que fue de mil doce millones, la cual incluye, para refrescar la memoria, uno, un complejo de hockey sobre césped de diez mil metros cuadrados, una cancha profesional de tenis de campo semitechada con una capacidad de cinco mil quinientas ochenta personas y un área de construcción de doce mil metros con unas doce canchas extra de entrenamiento al aire libre, un pabellón de arco y flecha, una pista de patinaje, un pabellón de gimnasia, un pabellón de tiro, un pabellón de halterofilia y un pabellón de tenis de mesa, además del acondicionamiento de la fachada del parque, las vías adoquinadas y un anfiteatro con capacidad para más de cinco mil personas. Todas las edificaciones con cafeterías y oficinas administrativas. El área donde se levantaría la terminal de autobuses es menor que la mayoría de edificaciones que están dentro del parque y está constituida casi en un 90% de alucín y estructura metálica prefabricada. ¿Cómo es que esa obra costó más de mil millones y el alcalde Jiménez solo se dedique a repartir sin antes pedir una auditoría, consultar a la gente y estudiar el terreno? Es una pena el municipio más grande de la República Dominicana que es Santo Domingo Este haya puesto la esperanza de preservar sus recursos naturales en alguien que solo tiene besos y ternuras en vez de procurar que termine la impunidad y la falta de transparencia que predomina en el manejo de los recursos públicos. Manuel Jiménez, un cantor de protesta, un político desabrido, un hombre prácticamente sin alma, otra Tayota más, está llamado a dar la cara y a resolver los problemas que tiene Santo Domingo Este. Y aparte de lo señalado en este comentario, tiene también el problema de la basura que está atosigando, que está acorralando y que prácticamente ahogó a todo el perímetro que tiene que ver con él. Manuel Jiménez parece ser que no ha hecho los contactos necesarios con el gobierno, con la Liga Municipal Dominicana, con otros ayuntamientos y con el gobierno central, inclusive para poder resolver problemas que afectan a mucha gente que él dijo un día iba a defender y le iba a dar lo mejor de él. Manuel Jiménez, en vez de avanzar, está retrocediendo y su imagen ha caído en un verdadero tollo. Pero fracasó, camarada Jiménez, fracasó porque el ego que usted trae desde cuando era artista hasta hoy ha podido más que el deseo de hacer las cosas bien. Por lo visto, en usted, Manuel Jiménez, no hay voluntad de tener voluntad. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigo. Bye, bye. Contigo, hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten.